... Todos los 16 de febrero el pueblo participa activamente en la tradicional marcha de los claveles rojos. Y en esta oportunidad se realizó por primera vez en la ciudad de Caracas para conmemorar los 32 años de la siembra de Alí Primera. ¡Alí se murió! La canción necesaria predominó en esta movilización que partió desde el Panteón Nacional. Los claveles tiñeron de rojo las calles de Caracas y el pensamiento del cantor del pueblo unió a familiares, creadores, cultores y cantautores populares. Todavía a lo que él le cantaba sigue vivo. Existe un proceso por el cual él cantó y por el cual nosotros estamos luchando. Es un proceso por tratar de cambiar o por tratar de dignificar todo aquello que había sido golpeado durante tantos años. Alí es una parte fundamental dentro de ese llamado, dentro de esa construcción colectiva, social, humana. La voz de Alí sigue sonando en cada rincón de nuestro país. Es inspiración para las generaciones futuras y su tonada inconfundible se ha convertido en una trinchera de lucha. Alí Primera, sin duda, representa la dignidad nacional. Porque la canción de Alí, cuando empieza el canto de Alí, retomando la canción ancestral del pueblo venezolano, nos invita a reconocernos como pueblo. La obra de Alí sigue viva y nos está marcando la ruta para la construcción de la patria grande que todos soñamos. Una fecha donde no solo se recordó su legado, sino que invitó a la reflexión y a seguir defendiendo la justicia social, igualdad y los ideales por los cuales luchó el cantautor del pueblo, Alí Primera. Andrea López, La Noticia. Precisamente cantores revolucionarios y pueblo caraqueño recuerdan con alegría la obra de Alí Primera, quien fuera un defensor de la igualdad y la justicia social. Una voz que no tuvo miedo de alzarse ante el asedio que vivía el pueblo venezolano, que recitaba la voluntad de un país. Ese era Alí Primera. El pueblo venezolano unificó su esencia al conmemorar los 32 años de su siembra. Para mí, Alí Primera es todo, porque es que él es el sentimiento del pueblo, de cada uno de nosotros, además de la unidad, de los cantautores, de los... A mí representa ser revolucionaria. Nací, nací, nací con las canciones de Alí y me siento orgullosa de haber nacido en esta patria, de ser revolucionaria. Mensajes llenos de color, fervor patrio y sentimientos resaltaron en esta movilización. Bueno, venezolano, esto es amor, esto es alegría. Para nosotros, Alí Primera es la esperanza en su canto y en su poesía y en toda su trayectoria. Alí Primera para nosotros va a ser lo que fue también nuestro comandante Chávez. Canciones como Abrebrecha, Los Hechos de Cartón y Los que Mueren por la Vida forman parte del despertar de una sociedad. El legado de Alí Primera sigue vigente. Su música y su compromiso se convirtieron en gritos revolucionarios que aclamaban un cambio para el país. Gabriela Moya, La Noticia. Y a propósito de este tema, vamos a conocer cómo se conmemoró en la tierra natal de Alí Primera los 32 años de su siembra. Los detalles con Yosmari Moreno. Buenas noches, Yosmari. Buenas noches, Julio. Ahora les comentamos que el colectivo Guatuyusei, que se encuentra ubicado en el estado Falcón, conforma espacios de lucha para brindar unidad al pueblo paraguanero a través de la cultura y trabajos sociales. Conozcamos su trabajo. ...de unir fuerza y elevar la conciencia del ser humano dentro del ideal de Bolívar, Chávez y Alí Primera. Es una organización de carácter social, política, que busca reencontrarse con el pensamiento de nuestros pueblos originarios, de nuestros próceres, que tiene como objetivo fundamental visibilizar las luchas del pueblo paraguanero. Este colectivo, que se conformó desde el año 2011, busca el bienestar y el crecimiento de las comunidades con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas para recuperar espacios para la juventud. Se realizó por primera vez un concierto con el objetivo de alzar la voz. Las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, garantizaran la generación de acciones para ayudar a más de 80 familias. Otro de los programas que actualmente desempeña Guatuyusei es la conformación de los comités del pueblo. Para que no existan los niños y niñas de la calle, que no es más que retomar los espacios naturales para el encuentro de las familias. La lucha por nuestros chamos es lo que nos motive y lo que nos hace ser fuertes ante las adversidades. Este colectivo está conformado por más de 40 jóvenes y representantes de organizaciones como el Centro Ecológico Pangea, la Casa Museo Aliprimera, la Asociación Civil Vientre Sonoro, la Fundación Carmen Adela y el colectivo Bariquía. Guatuyusei con estos proyectos sociales en las comunidades aportan a la construcción de la nueva juventud paraguanera. Desde el Estado Falcón, Bianca Laguna, La Noticia.